ATENCIÓN 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 LAS POR sete ATENCIÓN L�go Yo aku 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 ¡Muy ricosos! ¡No! ¡No! ¡Abaja a la humana! ¡Otra más! ¡No, no! ¡A ver, supe no bien! ¡Suepe no muy bien! ¡A ver, supe no muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí se mueve! ¡Madre toco! ¡Me duele un montón de pelotas! ¡Madre toco! ¡Madre toco! ¡Madre toco! ¡Madre toco! ¡Viva! ¡Die no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Jeroa, Jeroa! ¡Esto se mueve! Aprovechando, aprovechando, me digo yo que ya está bien la cosa mariposa, que esto se va terminando. Ha finalizado, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima, mis oyentes. Y ya sabéis que todo este prueba refiere ese esfuerzo y el bolsillo se lo termine. Y si todavía no las pruebas, no lo has experimentado y ya estás a tiempo. Ahora es la ocasión de sacar los tickets en taquilla para otro viajecito emocionante y divertido aquí en el baseline. ¡Que no te lo digan, que no te lo cuenten! ¡Sube, sube, sube, que te llevo! Pues venga, venga, la salida por el lado contrario de camisa central. Y para la gente que está en la cola se recuerda que los asientos son individuales.